ah te valió verga caer entonces estoy contigo verga te estoy diciendo pero al búnker no wey cayó media galaxia y obvio hay uno aquí cerca pero se me hizo raro que nadie viniera pues vamos a este equipamiento de la comisaría veo que no hay nadie por acá y me supongo que todos me dispararon pero no me dieron de atrás estoy en el de rame pero pero estoy en el de rame pero llegan unos vitazos ojalá verga pero muchas gracias por el intento mío oscar chero uno chero uno no lo escribió pero no salió bueno que me dices para hacerse la de a pedo chero uno chero una mañana a la siguiente ubicación si wey si te vas a donadores de aquí en el chat le das hacia la derecha que no se está en el celular o no muchas muchas gracias por los citas ahora sí salieron estos 20 a ver no dije nada pero pues ya lo leí igual a mí me ha pasado y cuando antes sonaba bien escribía chero uno chero uno y no salían los hijos de puta wey así como que la de a huevo tienes que entrar a bits y así pues quizá como para no mandar por accidente no será si wey te preguntan wey cómo mando bits no ponle chero 100 no y fue una la verga mandaste 100 bits a la idiota se fueron mis 30 pesitos quién sabe cómo madre agarrar ese cofre de ella la caja sólo es una pregunta cuál wey a ver dispara dirá cortana ajá ya se está poniendo nerviosa la dana por tantas preguntas hombre otra caja aquí arriba como chingados pretenden que la agarre carajo quieren que me suba a este estúpido edificio bien helicóptero bueno aquí voy a dejar cinco plaquitas gran trabajo a ver ahí voy donde hay tienda wey te veo en esa tienda para comprar nuestra recosa vamos pues uy alguien me disparó a ver si fue de atrás ay wey estoy con esto ya vamos pues wey cálmate alguien me disparó que chel pues si me das mil la compro a ver ten y ya yo compro el compro un nuevo iván cero uno se ha mochado con tres vitazos ya no volverán los dos memos los dos memos te dije que alguien me está disparando wey están arriba los cerdos wey este no sé el uno de los memos no sé si vuelva compadrito el otro pues ahorita no no ha podido está en el carro está en el carro pues su puta madre se fueron wey se fueron si wey creo no 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 los que se fueron son otros aquí está aquí está sigue el vato wey si 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 de hecho lo estoy este lo estoy detectando con el radarcito no mi puntería del dios wey avisa taco avisa lo marqué lo marqué lo marqué wey a ver vamos por él o nos quedamos aquí yo tenía pensado subir en este y matarles de ahí wey pero subimos a este para ganar altura a ver qué pedo a ver 50 metros hasta el fondo supongo que está por acá wey si por ahí wey 18 metros está aquí wey en camino no que virga la lanzaste tú o te la lanzaron la lanzaste yo pero en ningún momento cambié yo a ganar nada wey cara triste ay no wey sabes que le falla wey el RB wey son dos aquí en el sistema creo que están al lado de nosotros wey si del otro lado los escucho wey ya le escuchas esto no lo que pasa es que mi primo compadrito pues ya le aburrió un poco el warzone por eso ya no no le da no le da ah si si está ahí con su puta madre es que estoy diciendo wey ha batido uno y el otro salió corriendo sin escudo pendejo no se va se me fue wey bueno ya remate uno 40 metros supongo que va a ir de ahí a 50 se va a huir no 19 ay verga ahí fue donde dejé mis placas hace rato wey más nos le faltó a los putitos wey UAB enemigo arriba ahí está ahí está ahí está wey vamos es uno es que tenemos la de perder si hacemos eso wey claro que no está wey sin miedo al éxito viejón ay dejó una C4 ahí wey si eso estoy viendo wey o sea todavía tienen lag entonces wey si 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 que mamá no le dio tiempo de explotármela en la boca wey porque si iba a caer yo derechito en la trampa a la verga estoy en camino hola itan como andamos pues a ver que putas pasó ni se ha cerrado la primera zona va ni idea wey a Chile no estoy al tanto hey acá hay reanimación wey tengo suministros médicos ajá perro no estoy wey fantasmito o que pedo simón uy no se ha looteado del banco wey no wey yo nada más me metí por arriba mi papá y la chona te voy a decir será que mi papá me quiera comprar un control a ver si deja de estar enmamadas a la verga te voy a mandar wey si wey la vez pasada si me apoyó wey pero solo le pedí mil porque le dijeron que sea en oferta tira tu bave wey adelante comandante adelante comandante uy hay uno ahí justo por la caja si wey ah ya me quité el silencio mortal wey acá está el hijo de su puta madre bien wey y lo bajas tu wey yo le llegué por el lateral wey le quité el escudo hijo de tu puta madre esa si me la robaste cállate que yo serví de escudo humano verga esa me la robaste wey esa si me la robaste wey cómrate otro bave wey voy a dar con el m4 a ver que pedo wey mira yo no te la robé a propósito simplemente disparé porque te disparó wey si me hizo mierda todo el escudo wey pero vete dinero cómprate algo bonito pues wey a ver en camino necesitamos reconocimiento no es que si es mucha diferencia wey voy por mi voy por mi verga o sea dos uab wey ya tiré uno ahí ya uab enemigo aliva iván 0-1 es que la neta le dije wey vamos a jugar wey la neta es andando con pato sin comunicación hasta la verga wey mi puta mp5 no me dejaba agarrarla en el hospital hay gente dos wey están cambiando los dos helicópteros wey no mames se me olvidó que iba a agarrar la grau ahorita F ya en la siguiente ronda la utilizo si no se me vuelve a pinches olvidar ah no mames wey no quizá wey pero si va a estar muy cabrón que no gane el yoga no porque como solo somos de dos ajá no pero nosotros somos dos igual wey por eso somos dos no mames ahora vega me estás haciendo mucha máscara de gas es una señal de que va a morir por el gas wey a ver a ver yo no tengo no mames te marqué una hace horas wey te marqué como dos antes de esto o sea esta es la tercera que te marco wey pensé que la ibas a agarrar tú wey porque dijiste ah no mames no está aquí algo así wey este si ya no lo ponte a ver si nos da tiempo o sea aunque se acaba el contrato pero como ya estamos aquí si da tiempo de acabarlo la otra vez lo comprobí wey tú 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 hay coronita por aquí o está buggeado esa madre no si aquí te quedan abatido contrato cumplido ah no 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 este fue el contrato de aquí wey está abatido si wey se está arrastrando la perra pero por qué wey o sea de estar con alguien o sea de tener equipo creo que se metió métete si se metió wey cero daño wey y ahí llevo 542 de daño o sea como que si llevara dos kills wey por cada kill te dan como 300 cientos de daño wey yo llevo 1.253 cero bajas llevas tú si wey pues la otra me la robaste puto la verdad si te la mamaste wey le disparé wey es básicamente el único el único que le has quitado algo tú wey es que el otro tú lo mataste bien wey es que tú te la aventaste y el otro lo viste wey ajá y prácticamente y prácticamente bueno a mí me faltaría uno a ver wey si voy a la tienda uff por dónde estará entrando wey ya nos dividimos puto no se te fue en el canal no aquí estoy aquí estoy ya wey aquí estoy ya a ver te iba a decir de hecho eso que me caga este pinche estar aquí wey porque es un laberinto ya no se lo tiene esta verga wey a ver no llego no llegué chingas a tu madre wey no llegué wey jefe por mí sí wey pero no hay carro por ahí cerca wey no wey no ya bájate wey ya bájate pero yo si tengo un carro adelante wey se acaban de bajar wey ese carro que ves allá arribita se acaba de bajar wey acercándose reubicando zona segura super wey mira aquí hay otra máscara de gas wey por si quieres aquí hay otro de esta mierda encontré equipamiento médico que no te quito como están pues yo bien wey tú no estamos en zona wey así que los putos que están arriba se tienen que bajar wey arriba de dónde es que había hay dos putos en el de casa wey wey yo estoy preocupado por ese jogger no wey pero solo sería comprar ataque aéreo de precisión wey ya viste están ahí arriba wey sí 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 los dos los dos deberíamos de traer ataque aéreo de precisión eh y se lo aventamos al mismo tiempo al pinche jogger no no vendedor ya saltaron wey pero dale pues ya sin escudo wey yo sí le di varias veces wey pero no mames no puede ser que no lo hayamos tumbado wey igual le di wey lo vas a cazar es que hay otro arriba no sé si quieras ir y lo matamos wey sí 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 ya vi que hay otro arriba wey a mí me molesta el puto humo tienen que venir con nosotros wey no 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 está un poco está por acá eh hostiles en el área ah no ya me ha desaparecido el radar me imagino que venía cayendo del aire o algo bueno tiro UAV sí wey tenemos un total ganado wey vámonos de aquí wey nos van a hacer nos van a hacer nos la van a querer aplicar wey hay que ganar altura e irnos a downtown wey ah no es por la espalda sí es que ya vi que te andaba disparando wey está a nivel del suelo eh sí 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 ya lo vi viene por aquí viene por tu izquierda otra vez ya me vio y se regresó para atrás wey a batido y muerto vente ya wey vente ya está en la tienda vente ya espérame lo lomiteo mira te placa me pueden bajar por la espalda no si me bajaron tu eres de paso wey si wey lo vi lo vi lo vi pero que ya se acabó el puto a ver wey hey quédate 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 eres fuerte lo lograrás si yo le quité las placas wey es que tenía una caja de munición pero ya la agarré wey 38 metros a la derecha wey entonces corremos o los esperamos ya corriste a la verga es que hay varios wey este decía ganar la altura wey me disparan me disparan de donde enfrente atrás de atrás atrás el mismo debe ser wey donde esta wey la escalera esta yéndose a la izquierda y derecha izquierda y derecha lateral derecha y otro wey lateral derecha y otro ya el puto acabo su tumba ah ya ya esta va a salir por aca wey vi como fue a bordear wey dale tu vigila por ahi yo vigilo por aca wey ya no va a salir por aca no fue revivir a su amigo wey ahi viene viene ya viste lo estoy diciendo wey Oscar Isaac noventa se ha mochado con tres vitazos aquí esta su amparo dale ya ha batido vamonos buena no 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 de donde? de la torre de la torre de la torre de la torre de la izquierda a la verga ese si no lo veia wey como andas de placas? pues cinco no a la espalda metete ahi wey me quedan dos wey a ver tiro caja va a venir ese puto wey ahi viene te va a entrar por aqui ajah no se paso por el otro lado esta por afuera vamos a bordear wey si no nos va a comer la zona wey ya se lo estan pisando los que estan aqui arriba wey en camino ya no lo detecto cayo uno por ahi en paracaidas por ahi mas o menos es treinta y ocho metros a la izquierda wey cuarenta y dos ya se lo estan pisando wey si ve? vamos vamos esta al nivel del suelo seguro? si si tiramos fantasma no me acuerdo wey pasamos la placa pisado asi se juega chingado agresivos no me recargo wey y esta yo creo que igual nos detecto porque ya sabia que estabamos aqui wey si 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 no sabe haber escuchado venir wey treinta y nueve metros wey se me esta trabando la consola no se si es la consola o que pedo wey treinta y siete metros dos wey si 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 ah ya se no tengo conectado el cable eternal a mi consola wey no mames por eso me esta yendo laggeado wey tenemos que salir taco y tenemos que irnos a donde wey pues todo derecho no queda de otra wey veintiocho metros han de estar aqui arribita no si han de estar aqui arribita wey si júralo wey cuatro metros a la izquierda y otros dos arriba wey a la izquierda wey si estan arriba por mis huevos que estan arriba si no si no no se wey ah la raga si ah no mames gente hacia adentro wey hijo de puta wey me dispararon de arriba uno 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 listo voy en camino mames wey ah tenemos gula pero ni pedo nos perdimos nuestras cosas wey le di en la cabeza wey ah su madre wey a ver si salgo el gula wey no lo veo ah esta fk wey esta fk si esta fk rapido los ataques de racimo ah su madre ya demasiado tarde tu recordatorio oscarito bueno los ataques de racimo de todas maneras teniamos que comprarlos todavía wey aquí el problema fue que nos atacaron desde arriba bien culero ya nuestras cosas valieron pitufo ahorita no sale caja verdad o si 5 segundos ah su madre igual la vamos a tener dificil creo que el juggernaut el juggernaut es el mas buscado wey ahi te encargo si wey va a revivir a su amigo si wey es lo que te digo estos vatos van a ganar wey hazte de la idea que quedamos en segundo lugar cuando mucho ah ya te pisaron wey y yo le di primero wey bueno ese helicóptero es nuestra esperanza si ya wey tu puedes wey pero hay carro hay no no hay corona ahorita que cierre la zona te va a aparecer mas wey tu agárralo wey ok oye y que no este vergueado wey no se pero hay gente eso que ni que wey se subio se subio si viste mi mamada no ahi estaba el perro wey velo si wey si ahi estaba wey ah que buena tecnica eh que buena tecnica se la aplaudo wey yo solo maté a uno wey verga wey bravisimo se la pinches aplaudo wey se la mamo hoy aprendimos algo nuevo wey si wey se la mamo wey ellos debieron de haber aprendido wey porque les debio haber pasado wey claro 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 claro